Bien, hablamos ahora del Brexit. Las últimas de Brexit es que está un acuerdo de máxima con Europa, bajo el punto de vista del dinero que tendrá que pagar UK a Europa, y algunas reglas que se quieren poner en marcha de relaciones entre Inglaterra e Europa. Pero, dicho esto, está un poco de terremoto en Inglaterra, es decir, el Parlamento inglés es un poco dividido. Bueno, ha actuado de manera muy inteligente, yo creo. Oiga, usted no queremos, lo que viene a decirle entiendo yo, no queremos que una persona o un gobierno sea plenipotenciario en las condiciones de negociación para la salida progresiva o más o menos progresiva. Entonces, quiere decidir el Parlamento. O sea, usted negocie, tráigamelo de vuelta, yo le doy lo que yo, ¿no? Pero tú piensas que ese, porque es una duda que yo creo que muchos tienen, ¿no? Siendo que el Brexit ha sido un error, en el sentido que se ha programado un discurso pensando de obtener un resultado, luego se ha obtenido otro resultado y tal, pero luego era difícil volver atrás. Al final, ¿lo quieren o no lo quieren los políticos ingleses? Pues hombre, yo siendo un poco cruel volvería al término oclocracia, ¿no? ¿Dónde está Enigle Farage? Promovió todo esto, pero él no está. Exacto, por eso digo. Bueno, y ha dejado el panorama a todos los demás, ¿no? Bueno, y parece que la sociedad joven británica no quería esto. Exacto, exacto. Y la sociedad urbanita tampoco. Entonces, claro, digo que soy un poco cruel porque, ¿qué es la sociedad rural y más bien mayor la que ha sacado esto adelante? Yo creo que va a haber, en todo el proceso de negociación, que en teoría sería salida el 19, el año 19, yo creo que esto se puede extender al 21, los británicos son gente muy inteligente, buenos negociadores, razonables, me da la impresión de que esto llevará más tiempo de lo que parece con una fase de transición más larga, que llevará a que todo el mundo sea más consciente de lo que ha votado, sin que retrocedan nunca sobre la decisión tomada, porque los británicos no van a retroceder. Pero sí creo que durante todo ese proceso, que van a ser años, se va a suavizar muchísimo las consecuencias de ahí. Y sí creo que el día después, en el año 21, 22, en Reino Unido se va a encontrar con que es más pobre de lo que era antes. Y que tiene más consecuencias de lo que parece. De hecho, ya de momento, el Banco de Inglaterra, en mi opinión, se está equivocando al subir tipos, porque lo que está haciendo es subir tipos porque tiene miedo a una inflación importada, importada porque la divisa se le deprecia, se le deprecia porque tienes abierto un proceso desconocido. Entonces, ¿qué haces sin importar la inflación? Pero estás cambiando en el PIB demanda interna, por sector exterior, pero en un sector exterior insano, entre comillas, porque es por divisa. Y entonces, ¿quieres resolver esto? ¿Cómo resolves la inflación? Subiendo tipos. ¿Y qué haces? Hundir un poco más la demanda interna. ¿Y además qué lo vas a hacer? ¿Subiendo de 0,25 a 0,50, como hizo Carnegie hace unos días? No. Eso tiene que ser un proceso. Y un proceso que te lleva a dónde? Al 2. Como lo lleves al 2, no te digo nada dónde se te pone la demanda interna. Entonces, tienen un conflicto político que tienen que gestionar de manera suave, con mucha mano izquierda, para que no se les convierta en un verdadero problema económico. Porque el problema económico puede derivar en un conflicto social. Un conflicto social que acabe llevando al gobierno, a una fuerza política, pues que a lo mejor te pega un susto. Claro, claro. Está clarísimo. La situación, efectivamente, es muy delicada. De todas formas, no le interesa ni a Europa que esto se acelere demasiado, en el fondo, más formalmente que en la sustancia, porque al final puede afectar también a Europa misma. Quiero decir, a nadie le interesa. Efectivamente.